Pues una cosa de pauta Hay distintas fases y distintos casos Lo que se ha analizado el día de hoy Y además la reunión fue en dos partes De la primera con una comisión Debido a básicamente A limitación de orden logístico Hubo una videoconferencia Hay un luchero de la una Me da muy el gusto ¿Por qué si esto no es pauta? ¿Por qué si esto no es pauta? Para aquellas personas que se jubilaran Tienen una edad mayor a 70 años Así como situaciones de invalidez Por diferentes causas Estas personas el pago de la jubilación Es de carácter obligatorio Se ha establecido ya un cronograma de pagos Que arranca a partir del mes de abril Tal como lo señaló el gusto de finanzas Adicionalmente tuvimos en una segunda parte Una reunión ya con todo el grupo ampliado Estas seguidas Ah, ahí viene a la jubilación Parece Una invitación a diversos sectores Y con ellos Mantenimos una reunión de trabajo De carácter interinstitucional En la cual Se establecieron básicamente dos compromisos El primero es integrar una comisión Con representantes de los jubilados Para que hagan un acompañamiento Al trabajo institucional Dentro del proceso de pago de compensación Para este otro sector De jubilados que no está en el grupo Que se presentó el día de hoy Y la segunda parte es Establecer un cronograma Un calendario de trabajo En el cual Las entidades Y esta comisión Irán presentando los avances De este proceso conjunto Que estamos desarrollando El día de hoy Con el grupo de los que serían No obligatorios Lo que hemos establecido Es el nombramiento De una Esa comisión De acompañamiento De una comisión ciudadana De los representantes De los jubilados Que hará un acompañamiento Al El Coincitucional Hasta estar También Un cronograma De pagos Que se presentará En una próxima reunión Que conjuntamente con ellos Ha sido convocada Para el 5 de abril Pero existen Algunos litros intermedios En los cuales vamos a trabajar Durante el presente mes Y que dan cuenta Del trabajo que hay que realizar En cada una de las entidades Sabemos que Hoy estaban fundamentalmente Representantes del sector Salud, educación Y además Por invitación De los propios jubilados Vinieron personas De la provincia de Cañar Básicamente Pero Nosotros Con el señor ministro de finanzas Mel Claro Tiene que tomar El bus de las 7 y media De las 7 Que digo De la casa De él No, más bien El bus de las 7 Desde el Desde Gualacea Él es de San Juan Y además Que no solo Para la provincia de la ciudad En los 40 minutos No, más bien De carácter nacional Ah, este es el puente de la muerte Que decía la Raquel Siempre murió aquí Para contar con información Actualizada Verací oficial Que permita El 5 de mes Presentar Así como que lo ha hecho El día de hoy Con el otro grupo Un cronograma De pagos En base Ya a Varias Varias Pasas Que vamos a ir cumpliendo Que es Una Una análisis De Que se va a bajar Concedientes Algunos trabajos internos Dentro de los ministerios Y además Que vamos a Tener En esta fase Como dice Un acompañamiento Para ir Sobre todo Velando el avance En las diferentes Fechas intermedias Que se han establecido Considerar Solo el tema Y que por el caso Se reincorna Vamos Las 8.30 Las 8.30